Tú sabes que, vamos para atrás. ¿Cuándo te empezaste en Freestyle Manía? ¿Qué año era? En 2013. En 2013, o quizás yo llegué un poquito más tarde a escuchar tus freestyles, pero había uno, que yo me imagino que se perdió, que tú hablabas de, contabas historias, contabas historias de, uno era de la bala perdida. Otro era de un padre que estaba llegando a la casa con el bebé, que era títeres, y vinieron los otros y lo mataron. Yo siempre he hablado en este podcast de la falta de historias en el género. En mi mente, la falta de historias en el género y en la música más popular, en las canciones que más pegan, yo siempre pensaba, no, no hay historia porque no tienen talento para redactar una historia en una canción, pero evidentemente alguien como tú sí lo sabe hacer. ¿Por qué es que eso no se transfiere a las canciones más pop? ¿O tú sientes que sí podría ser? Simplemente no han empatado dos canciones con una letra cabrona de una historia y un ritmo que apela a la discoteca y a una explosión internacional. Mira, en estos momentos, en estos momentos como está la música, como está el género, como está el negocio, este, no le están prestando atención, ¿me entiendes? Sí, el que sabe de letra, el que sabe de música, dice, diablo, pucho, qué cabrón. Eso está cabrón, ha hecho, hay que seguir haciendo cosas, pero no está funcionando, ¿entiendes? Los discos de Lito y Polaco eran de historias, todo, todo es de rap. ¿Sabes qué canción yo siempre pienso? La de Lito y Yankee del robo del banco. El gran robo. Cabrón, eso es un temazo en cualquier libro. Una historia cabrona de dos tipos que... Esos temas así, tú puedes tirar uno de un disco, ¿me entiendes? Tú puedes tirar uno de un disco, tú puedes... Pero no va a ser el sencillo. No le están dando el valor que se merece un tema como ese, 20 de ese calibre. Prefieren que tú digas lo mismo que dicen todo el mundo en las canciones. ¿Tú te sientes que eres uno de los mejores liricistas? En esa línea, sí. Yo también. En esa línea, yo... Y cuando tú escuchas rap, eres bien crítico. Por ejemplo, yo cuando veo un show de comedia, dejo de disfrutármelo un poco porque en mi mente estoy estudiando cómo habrá llegado esa línea. Wow, si hubiera cambiado esto acá, hubiera sido más efectivo. Solo, cuando estoy solo, no. Cuando veo un pana o un colega o un amigo mío, hazlo cabrón. ¿Viste que a este no se le fue la mano? Me sacaron que se le fue la mano. ¿Escuchaste esos punchlines? Y yo, cabrón... No son punchlines. Tú no sabes qué es un punchline, hijo. O sea, yo he visto hasta las mismas páginas. ¿Qué punchline te gustó de este tema de fulano? ¿Qué punchline si no tiro ni uno? ¿Qué es un punchline? Papi, es una barra en el chanteo. Casi siempre... Casi siempre tratamos, tratamos de cerrar. Los chanteos acá en el género los usamos de 8, 12, 16. Pues, cada dos barras, nosotros siempre tratamos de tirar un punchline. Máximo cada cuatro barras. Este... Un punchline. Luego, este... Te alumbrino viste el flash. Yo no te tengo que hablar... Yo no te tengo que hablar sucio. Ajá, ajá. Yo no te... Ah, te alumbrino viste el flash. Ya tú sabes que te estoy apuntando. Ajá. Este... Este... Eso me olvidó algo de... Que aunque me cojan... Aunque me cojan algo con la pistola de Mr. Cash, eso es un punch. Ok. O sea, tú cierres y tú dices... Es un cierre redondito y bonito para la... Oye, es una barra que el que sabe de música, que sabe de letra, va a decir, ¡Qué cabrón! Pero tiene que ser difícil. Tiene que acomodarla. Ok. Hay que saber. Hay gente que tira punchline y no lo saben. Tiran punchline arrancando la barra y cierran con una porquería. Y tiran un punchline arrancando la barra y cierran la barra con una porquería. Ok, ok. Y tú desde chamaquito, porque a mí me sorprende que en el... Mano, ¿Todos esos freestires se perdieron? ¿Eso está en Facebook todavía? Está en YouTube. ¿Sabes? Cualquier persona que revisite... O sea, yo pienso que eso fue como una época de oro que ha quedado quizás un poco en el olvido porque hay talento con cojones, especialmente en la generación tuya. Bueno, tú... Hay una guerra histórica con Benny que tú dices, anda pa'l carajo. Esto está bien cabrón. Y a mí entender, estaban dándole el valor a la rima, un valor a la rima que quizás no lo siento tan valorado hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!